No, no, no manches, no me la puedo creer, me he olvidado de todo, solo sé que esto es un libro, y esto es un lapicero, un lápiz. ¡Mamita! ¿Qué pasó, Yaquito? ¿Has visto mis cuadernos del año pasado? Es que quiero repasarlos, me he olvidado de todo, mamita. Eso, hemos acabado en el baño, Pe, ¿no te recuerdas? ¡Ay, mamita, ¿por qué no has utilizado piedritas nomás, mamita? Ahora ya no quiero estudiar, ya. Ahora que voy a repasar, ya no hay nada para repasar a esa mamita para que habrá acabado la hoja. Unos momentos después. ¿Tú fuertes que estás llorando? Es que se acabaron las vacaciones, mamita. ¿Por eso lloras? Sí. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya vamos! ¡Qué lindo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, ya que te vamos! Vamos, papi, vamos, vamos, vamos. Mamita, es que le había agarrado tanto cariño a las vacaciones. Vamos, vamos. Vamos a tu escuela, vale, primero. ¡Qué lindo! ¡No quiero, mamita, no voy a ir! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero sí voy a la escuela! Voy a encontrarme con mis amigos. Y con la chica que me gusta. ¡Sí, mamita, sí voy a ir! ¡Ah, sí, papito! Es hora de irse. Ya. ¿Estás preparado? Sí, mamita. ¿Ocho por cinco? Cuarenta. ¡Ay! ¿Cómo es? Sí, creo, sí. Siento un despecho en mi vida. ¡Mucho cuidado! ¡Claro que sí, mamita! Siento un dolor en mis rayos. ¡Ya lo sé, mamita! Siento un despecho en mi vida. ¡Yaquito, cuídate, echa esta comida! Mamita, no me trates como un niño. Ya soy jovencito. ¡Ya! ¡Ya quito, ya quito, ya quito! ¡Un ratito, un ratito! ¿Qué? ¡Ya quito, ya quito, ya quito! ¡Un ratito, un ratito! ¡No te escucho, mamita! ¡Un fotito para mi reyder! ¡Un fotito! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está, no, mamita! ¡Ya está pronto, mamita! ¡Me voy, chao! ¡Lebre, soy, lebre, soy, lebre! ¡Un saludo para Samantha Pizarro y para todos mis seguidores! ¡Y no se olviden de suscribirse y darle like al video! ¡El próximo video! ¡Chao, amigos! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete!